Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos un día más en MonsterRacer, chicos, en el campeonato más grande del mundo de monstruos de carrera, chicos. Bueno, después de haber ganado la copa nativa, tenemos que salir y tenemos que ir a ganar otra copa, una de Oceanía, ¿vale? O por lo menos es mi idea, ¿vale? En vez de ir volvemos al mundo, ¿vale? Y vamos a Oceanía y vamos al campeonato de Oceanía, ¿vale? Se supone algo decía por aquí, algo de un campeón, pero no lo sé. Bueno, hemos llegado al gran premio de Oceanía. Bro, por fin tu primer gran premio GP y tu primera oportunidad de verte con una de las 7 estrellas. Sí, eso parece. Por fin hemos llegado a un torneo GP. Eh, papá, ¿cómo es que el 7 estrellas de Oceanía es tan malo? ¿Por qué no es encantador y guapo como máximo? Bueno, hija, es complicado. Ah, era una chica. ¿No dirías esto es un gran premio? ¿No crees? Nadie está emocionado, supongo que es porque no hay una estrella real. Parece que el 7 estrellas de Oceanía no es muy popular. Tal el mundo está deprimido. Aún así, si no tuviese talento no sería uno de las 7 estrellas. Bro, no te lo tomes a la ligera, ¿vale? Bueno, no me gustaría tomármelo a la ligera, pero bueno, las cosas van como van, ¿no? Sí que allá vamos. Letko. Oh, no, él otra vez. Algo terrible ha ocurrido. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ha habido un derrumbe en la selva tropical. Hay un montón de gente atrapada, ¿necesitan ayuda? ¿Un accidente en la selva tropical? Tenemos que rescatar a esta pobre gente atrapada, pero hay monstruos salvajes por todos los lados. Tengo un poco de miedo. Suena que hagan un gran desastre. Deberíamos ir a ayudar. Ey, ¿dónde está ese chico? Pues no lo sé. Ya no importa, tenemos problemas más urgentes. Venga, vamos. Pues nada, chicos. Se acabó el campeonato. Pensaba que íbamos a correr otro campeonato, pero no. Y vamos primero a salvar a la gente. A la selva tropical. Así que esta es la selva tropical. Tenemos que ayudar a la gente, aún está atrapada dentro. Vale, bueno, pues guay, ¿no? Pues vamos. ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Él otra vez! Me alegra veros, coleras. Seis corredores, ¿no? Cinco de mis compadres aún están ahí dentro. Es una estampida de monstruos, lo que yo os diga. ¿Qué chungo? ¿No podéis echar una mano? Aún así, me pareceréis un par de gallinitas. Seguro que podríais hacerlo con unos de esos. Ha adquirido un guante potente. Vale, podemos moverla a esta. Eso permitirá tirar las piedras sin problemas. Cuando con vosotros. Cuento con vosotros, colegas. ¿En serio? ¿Nos deja a nosotros todo el papeleo? Bueno, pues sí, eso parece. Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Eh, vamos. Eh, parece ser que aquí están bastante ajetreados y hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ¡un psicopato! ¡Uh! Vale, vamos. A ver si le podemos atrapar. No lo sé. Nivel 13. Yo estoy al nivel... Vale, sí le podemos atrapar. ¡Va! ¡Psicopato! ¡Ven conmigo, amigo! Pues ya está, tenemos al psicopato. ¡Bienvenido! Tipo agua. Psicopato. Parece un 6 desenfandado. Claramente. Pero bueno, da igual. He venido a coger el objeto. ¿Vale? Adquirido 5. Vale, genial. Vamos a plegar contra este. A ver lo que sale. ¿Otro psicopato? Vale. Vamos a vencerle. Vamos a ganar. Y vamos a subir de nivel. O por lo menos vamos a intentarlo. ¿Vale? Chicos. Así que vamos allá. ¡Let's go! Ya tengo a mi psicopato. Así que no le quiero. Como veis, en esta zona hay más agua. ¿Vale? Es decir, que vamos a ir más en volandas. ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Y let's go! ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Volando! Genial. ¿Ganemos? ¿Subir más de nivel? No lo sé. Vale, sí. Subimos a nivel 14. Genial. Nivel 14. Vale. Brutal. Vamos a seguir. Y vamos a ir mirando todo lo que hay. ¿Vale? Por aquí podemos pasar. Pero creo que hay que ir por el otro lado. ¿Vale? Podemos mover las rocas creo ya. ¿Vale? Venga, muévela. Es como Pokémon. Así que tampoco hay que venirse arriba. ¿Vale? Así que vamos. ¡Wow! Obra azul claro. ¿Vale? Por aquí... Pues hay que ir por aquí. ¡Vamos! ¡Let's go! Peleemos contra un boss alto. ¿Alguno quiere pelear? No. Parece ser que no quieren pelear ninguno. No tienen ganas. No les doy bastante confianza, chicos. Bueno, a ver. Bastante confianza les tengo que dar, ¿vale? Pero... Ya me entendéis. Vámonos. Let's go. Parece ser que por el agua... Me va... Voy bastante más lento. ¡Vámonos! ¡Let's go! Sí, hemos aumentado un puntito la velocidad. Pero en el agua vamos más lento, ¿vale? Vamos allá. ¡Let's go, chicos! Vamos a moverlo. Seguimos y vamos en busca de las personas. ¡Oh! ¡Qué bien! Un cristal de estrella. Vale. Genial. Vamos para aquí a la izquierda. Y peleemos. ¿Alguien quiere pelear contra el psicopato? ¿En serio? ¿Nadie? ¿Nadie quiere pelear contra el psicopato? Bueno, la verdad es que quiero llevar a O'Harrall también al nivel 15. Así que me viene bastante bien, creo yo, ¿vale? Así que tampoco ni tan mal. ¡Vámonos! ¡Let's go! Vale. ¡Pum! ¡A su casa! Vale. Ganamos. Así que guay. Pero bueno, no tengo que desperdiciar los entrenamientos con los otros. Monstruos también. ¡Puscopato! En serio, ¿nadie quiere pelear de verdad de la buena? Que es un pato. Es un maldito pato. Así que bueno, ni tan mal. Pues nada. Ni tan mal. ¿Qué se le va a hacer, chicos? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno Vamos allá, gracias Creía que me iba todo lo que pueda hacer El cambio de aro y su información El terreno gran premio GP de esta región Es casi todo de agua ¿Tienes algún monstruo de ese agua rápido? Creo que hay algunos guardeses Y acudiréis en Isla Star Estoy seguro que hay muchos Más en la selva tropical Si quieres ganar el gran premio Tienes que conseguir uno pronto Hasta luego Bueno, tampoco creas Que voy bastante bien de nivel con los míos Así que voy bastante bien Así que que no me venga diciendo Oye, haz esto, haz lo otro Que yo creo que voy bastante, bastante, bastante bien Pero bueno, voz alto ¿Quiere alguien pelear? No Bueno, a ver Voy a subir a este nivel 15 Y luego empezaré con los otros Si no me sale El este para arriba Seguro que con la mala suerte que tengo Este me saldrá con esto para arriba Así que guay Vámonos Let's go Let's go Let's go Vámonos Ahí estamos Grande Grande, grande, grande Somos los más buenos del pan Vamos allá Vamos allá Genial Voy para allá Para coger el objeto Aunque luego no los utilizo para nada Pero Los utilizo Vale Vamos allá Let's go Podemos seguir Este se supone que si me pilla Puede que sea más rápido en agua Vámonos Vámonos Let's go Perfecto Fabuloso Volando vamos Vale Vamos a ver Vamos a ver Coge Cristal estrella también Wow Increíble Vale Tú para acá Es una especie de puzzle Vale Si te descuidas te lo come Chicle amarillo Bueno Hola amiga ¿Qué tal estás? ¿Has venido a ayudarme? Ah Me siento tan aliviada Pensaba que no volvería a ver a mi familia Muchas gracias Pues ala Gracias Adiós Pues nada Nos vamos De aquí Falta Creo que la zona Donde he dicho Por aquí no voy Porque creo que no es Vale Así que Creo que Puede ser guay Y todo Creo que es por aquí Vale Así que vamos Let's go Por aquí ¿Puedo? Bien Genial Cogemos esto Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Pues nada Vamos Let's go Chicos Saurotorota Oh Gracias Ojarral Gracias por Tener ganas de correr Por lo menos Eso creo Vámonos Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Y let's go Vámonos Ahí estamos Grande Bien 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 Vamos Bien Por eso creo Vale Wow Poco Ostras Suben de nivel Los otros Wow No lo sabía Vale Pero bueno Eso está guay Vale Pensaba que no Que solo subía El Tío que subía Vale Pero bueno Vamos a hablar con este ¿Has hecho todo este camino solo para ayudarme? Eh No hacía falta eso Hubiera estado bien Supongo Si corre Escapa Por aquí abajo Bueno Por aquí abajo ¿Por qué no? Otro psicopata Vale Genial Vamos con Ohjarral Y bueno Ya sabiendo que suben los Todos los monstruos de nivel Que tienen un repartir experiencia Eh Puede ser hasta guay y todo Vale Ahí me he confundido de botón Vale Le he dado a capturar En vez de asaltar Así que bueno Tampoco pasa nada ¿Vale? O eso creo Pero bueno Cada vez somos más rápidos chicos Vamos volando Si Vamos volando Chicos Ahí estamos Uy Casi 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 Bueno Por aquí no podemos pasar Primero Así que un isklitz Para ese tío Que se ha ido por ahí Que madre mía No se por donde se ha querido ir Pero bueno Eh Vamos Y vamos con monoso Contra monoso Vale Aguari Vale Vamos con Aguari Chicos Ya que ha querido correr Una vez que quiere correr uno Que no es el Ojarral Vamos corriendo Vamos a comernoslo con batata Lo sabéis ¿no? Ahí estamos Por el agua se supone Que debería ir más deprisa ¿no? Sí Ahí Vale Genial Maravilloso Fantástico Aguarral Mi Vaporium Mi Vaporium Ahí estamos Grande Vale Nivel 10 Ni tan mal Por fin Subimos de nivel Cogemos Galleta pequeña Bueno Y esta Y esta No podemos mover esta roca Vale Pues nada Seguimos Enmacar Un nuevo Vale Vamos a capturarle Planta Espora Vamos allá Yo he capturado Todos estos Son fáciles de capturar Tampoco es que sean Algo Impresionante Vale Ahí vamos Ahí Y ahí Genial Mío es Brutal 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 Imparrak ¿De qué tipo es? Es agua también Wow No me gusta tanto A ver Está chulo el diseño Pero personalmente No me gusta Pero bueno Da igual Peleemos Otro Saurota Vamos con Aguari Vale Ya que parece que ha cogido Las ganas de correr Pues que corre Aguari Aguari Te toca a ti correr Vale Vámonos Let's go Let's go Y let's go Señal Brutal Maravilloso ¿Por qué no? Let's go Nos vamos Vale Ojalá el sube a nivel 15 Ni tan mal Una pena que los otros no Pero ojalá la has subido Ole Hola Amiga Compañera A ver qué me dices Guau Tengo miedo No quiero morir Mami Papi ¿Quién eres? Ah que ha venido a salvarme Estoy bien Solo pretendía estar asustado Ya voy papi Vale Madre mía El lío que hay En el En Oceanía ¿Quién lo diría? Vale El lío Que hay Pero bueno Hay que ir para abajo Creo Así que vamos Contra Psicopato ¿Quién quiere correr? Vale Seguimos corrando Con Aguari ¿Vale? Vamos a ver Si subimos un poco De nivel Y vamos Buscando A otros tíos No está mal Chicos Son carreras rápidas No son muy Esto Y son entretenidas Y bueno Como veis Cada una Tiene su dificultad Lo que hay que ir Es leveleando Poco a poco O eso creo Vámonos Let's go Genial Vale Vamos para abajo Y vamos para abajo Saguru Vale Vamos con O'Harral Ya que parece que Quiere subir de nivel Bueno Quiere coger Experiencia extra Así que vamos allá Let's go Ahí le damos Y continuamos Chicos Vámonos Vámonos Let's go Ahí estamos Increíble Increíble No hay palabras No hay palabras Chicos Vámonos 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 Vale Genial Y brutal Vamos para acá A ver ¿Vas a ayudarme? Muchas gracias Estaba tan asustada Sola No sé Que podría haber pasado Mi héroe Oh Soy un héroe Soy El héroe No veo a nadie más Hablamos de aquí ¿En serio? No hay nadie más Oh Un boss alto Vamos allá Let's go Seguimos con Aguari Vale Vale Vamos Nivel 11 Con este no lo podría Capturar Vale Pero bueno Da igual Lo que no quiero Ahora mismo No quiero capturarle Quiero correr Intentar ganar Y punto Así que genial Vamos Let's go Somos muy rápidos Aguari Vaporios Tú puedes Amigo Vámonos Sube de nivel No Maldita sea Que mala suerte Pues nada Vamos a hacer Esto Aunque creo que me he confundido Bueno No me he confundido del todo No me he confundido del todo Vale Cojamos los objetos Motivador mini Y vamos a ver Lo que hay por aquí Vale No podemos pasar Está bloqueado Se supone que seguramente Antes o después Acabaremos volviendo por aquí Así que vamos al principio Acuapato Psicopato Venga Vamos a seguir con Aguari A ver si subimos a nivel 11 Con Aguari Así que allá vamos Se supone que esta va a ser la clave De esta carrera De este campeonato El campeonato de Australia De Oceanía No de Australia De Oceanía La gran premia de Oceanía Pero bueno Tampoco pasa nada Uff Casi me caigo Pero bueno Gané Lo justo para ganar Chicos Vamos allá Let's go Subimos a nivel 11 Vale Brutal Genial 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 Vamos a seguir para arriba Y vamos a ver Empacar Vale chicos Sé que no es esto Pero vamos a intentar A ver si subimos A poco al nivel 10 Por lo menos Que suba al nivel 10 Ya que los otros han subido Uno al 15 Y el otro al 11 Creo que vamos Bastante bien Vale Así que guay Del Paraguay Por aquí vamos a ir Bastante lentos Este es Creo que más tipo tierra Así que bueno Vámonos Let's go Vale Ni tan mal Poco Rob Piere bien Vale 179 En nada Está subido de nivel Vale Cuando me descuide Está arriba del nivel Tocho Tocho Contra voz alto Vale Seguimos con poco Y vamos a ver Si subimos de nivel Al nivel 10 Let's go Chicos Los que no sé Los que están en el monasterio No sé si irán subiendo De nivel solo Yo creo que no Porque sería ya Si esto es una chetada Lo otro sería Más chetada aún Vale O eso creo Así que no creo que Creo que esto Que suban de nivel Aunque sea un porcentaje Pequeño Pero bueno Tampoco pasa nada Vamos allá Uy Casi Por aquí hay más monstruos Así que En algún momento Creo que puedo Pelear contra ellos Bueno En algún momento No Ahora Vamos a Vamos a pelear contra ellos Quiero subir al poco Al 10 Vale Vamos allá Ostras Poco Estadísticas Altas Vale 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 Ha salido Harral también Pero Me interesa poco Que suba al nivel 10 Al menos Por lo menos eso Chicos Suba al nivel 10 Ahí estamos Genial Brutal Maravilloso Podemos seguir Vamos 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 Ahí estamos Genial Vale Ganamos A ver cuánto me dan A ver si ya con esto Es suficiente No Me falta una carrera Y va a ser esta Va a ser esta chicos Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Vamos allá Poco Tú puedes Podemos Contrar a este canguro Contra posalto Podemos Contra posalto Tú lo sabes Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Pero bueno Da igual Ay Bueno Vamos allá chicos Let's go Ganamos 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 Genial Subimos Sí Nivel 10 poco Genial Maravilloso Fantástico Era lo que quería Fundamentalmente Vamos para afuera Vamos a ver si encontramos A nuestros amigos O a ver lo que nos dice No hay nadie A ver Eh tú ¿Quieres conocer los secretos De la selva tropical? Excelente ¿Por dónde empiezo? Como te habrás dado cuenta Hay un fango y agua Los monstruos corren No más bien por el fango Pero por el agua Bueno Ahí es totalmente diferente Corren más despacio Las cosas Hay algunos monstruos Que le gusta el agua Si tienen uno de estos tres habilidades Serán rápidas en agua Agua cero Agua no sé qué Agua estrella Recuerda Cuando estés corriendo Merece la pena En que Cuanta el terreno Vale Por dios Ha sido chingo Vaya Yo sé a dónde ha salido Parece que lo tenemos a todos Sabía que estaría bien al final Ey Gracias por sacarnos Las castañas del fuego Me llamo Bruce Este es Bros Y yo me llamo Misaki Vale Tú eres Bros Y tú eres Masako Misaki No hace falta que grites ¿Eh? ¿Qué? Da igual Llevo un subidón Creo que saldré volando ¿Qué? Nos vemos Pues hala Adiós Cuesta poco Acostumbrarse a él Ok Ya hicimos nuestro trabajo Volvamos Pues nada chicos Como ya nos han dicho Ya hemos hecho nuestro trabajo Hemos rescatado a todo el mundo De aquí De la selva Así que Dejamos el capítulo por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Like Like Suscribiros si no lo estáis Recordar Estoy por Twitch Esto lo subo en Youtube Pero estoy por Twitch Pasar a formular Y no me queda mucho más que decir Que nos vemos En el siguiente capítulo En el siguiente vídeo En el siguiente lo que sea Con más Y mucho mejor Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!